un maniqueísmo muy organizado que últimamente es especialmente peligroso porque algunos partidos de la, llamémosle así, de la no izquierda, pues lo han asumido como propio, que es el llamar fascista o ultraderechista a todo el que te moleste, el llamar intolerante a todo el mundo, a todo el que no esté de acuerdo con la ideología de género, con la discriminación de los hombres en el derecho penal o con esas barbaridades, el justificar que haya una violencia en manifestaciones del orgullo gay contra quien se considere que perjudica a los gays por el simple hecho de no ser izquierdas. Todo esto va a convertirse, digamos, en algo organizado. ¿Por qué? Pues porque en la no izquierda, digo no izquierda, Almudena y compañeros, porque me resisto a llamarle a ciudadanos de derechas, no porque sean de derechas o de izquierdas, sino porque no son nada, o sea, no tienen ni ideología, pero dicho esto, yo creo que eso es muy peligroso porque es que al final o hay un rearme ideológico, no digo de la derecha o de Ciudadanos o del PP o de Vox, sino un rearme ideológico de todos ellos, es decir, si no se empiezan a reafirmar principios, a expandirlos, a explicar por qué los principios liberales y los principios conservadores han creado la prosperidad de la que aún disfrutamos. Si no se hace todo esto, pues no hay ninguna esperanza. Pero todo eso no ha pasado, solo una cosita. O sea, es que...